Como ya le dedicamos bastante tiempo y realizamos con bastante detalle la cama para no sobrecargar la escena vamos a crear los burós, los bed sites y los vamos a hacer muy 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 sencillos, vamos a poner el mueble pero no vamos a exagerar en lo que vamos a hacer vamos a generar un cono ahí está las dimensiones más o menos van a ser 0.02 por 0.05 por unos 50 centímetros de alto es este y vamos a asegurarnos de que estén a la misma altura tanto ahí la base del buró como la base de la cama no necesariamente va a ir ahí, solo para asegurarnos de que esté a la misma altura y encima de este vamos a crear un cilindro también de proporciones muy sencillas vamos a darle 40 centímetros de diámetro o sea 20 de radio y de altura apenas unos 2 centímetros que sería un buró de MDF ahí está más o menos esta es la idea ahora lo único de lo que realmente nos queremos asegurar es de que estén centrados en esta vista parece que están centrados pero acá nos damos cuenta de que no lo están en realidad aunque no me desagrada como se ve vamos a centrarlo la idea es seleccionar la pieza de arriba le pedimos que lo alinee con la pieza de abajo y en Z no, solo en X y en Y centros con centros ahí está, este sería el mueble lo vamos a agrupar lo vamos a agrupar y le vamos a poner el nombre burón aquí está y la misma pieza por supuesto la necesitamos del otro lado entonces hay que crear una instancia listo, con los burós lo podemos dejar así para no poner muebles demasiado elaborados lo que vamos a elaborar un poquito más es la parte de la cabecera no demasiado pero si vamos a hacer algunos detallitos vamos a crear un box las dimensiones de este box serían algo así como unos 3.20 de profundo apenas unos 5 centímetros de altura tal vez unos 50 centímetros también y la cuestión de los segmentos necesitamos nada más crear segmentos aquí, los length segments vamos a ponerle nada más dos segmentos ahí, son estos aquí prendemos las edge faces aquí es donde vemos como está segmentada esta cabecera lo voy a alinear lo voy a alinear ahí está y el único detallito con el que quiero trabajar le voy a dar un poquito más de altura punto 6 le voy a dar ahí está, ahí me gusta el único detallito ah no no no, algo anda mal aquí es bastante más altura como punto 9 ahora sí ahora sí no lo estaba alineando yo en la parte de abajo el único detallito que le vamos a agregar a esta box es convertirlo en un polisólido editable y vamos a tomar las dos aristas de los vamos a tomar los vértices más bien los vértices de los costados y los vamos a hundir un poco por ahí también, no demasiado los del centro los vamos a levantar un poco ahí está ok y voy a seleccionar las dos aristas del centro estas esta y esta, aquí se ven varias a las que seleccioné y les voy a hacer un fillet o un chamfer aquí está, chamfer aquí está o sea no voy a permitir que sean esquinas completamente marcadas sino que esquinas un poquito redondeadas ahí está tal vez un chamfer de punto 25 sería el indicado seleccionado aquí está aquí está y tengo que dar aquí ok aceptar si no les agrada tanto la altura por supuesto que ustedes pueden modificarla a su gusto a mi me parece que a mi me parece que ahí está ok y todo este grupo todo este grupo de objetos todo todo junto lo voy a agrupar y le voy a poner un nombre que me iba a ubicarlo grupo grupo cama muebles por ejemplo ahí está de manera que yo alcance a recordar que aquí en este grupo está todo tanto la cama las almohadas las colchas la cabecera y los buros y en la vista top lo voy a acomodar en su lugar en su lugar ahí está esto es en la vista top ahora en la vista lateral en la vista frontal o lateral solo lo voy a colocar por encima del piso listo ok en esta vista por supuesto que no se ve todavía hay que quitarle el realistic es con la tecla F3 como estoy grabando no puedo utilizar la tecla F3 aquí está aquí está wireframe pero ahí se ve donde lo acomode listo esto sería todo si con la tecla F3 no se no 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 esto hay que todo